Epale gente, ¿qué es lo que es? Espero que estén excelente y bienvenidos a un vídeo más. Como habrán visto en el título, top 25, la crema de la crema, los álbumes que más me gustaron en estos últimos 12 meses. Así que para no seguir extendiéndonos, que hay mucha tela que cortar, vamos a entrompar de una con el puesto número 25. ¡Let's go! Este puesto se lo tendría que llevar sin duda 1988 de Knowledge, desde mi gusto personal el mejor beat tape que ha salido en todo el año. Pero coño, es que la impronta soul que tiene marcada este beat tape es preciosa. Tiene unos chopeos vocales que de vez en cuando nos van a recordar a Donuts de J. Dila, la masterpiece de las masterpieces de todos los beat tapes. Pero en fin, un trabajo muy sólido, una experiencia muy fluida, soul, hip hop, mi beat tape favorito del año, punto y aparte. Luego, esto nos trae al puesto número 24, Funky Fresco de Acapella y Lil Zupa, uno de los mejores álbumes de hip hop hispanos en todo el año. Me gustó esta exploración con diversos matices del rap, desde el boom bap más grimy, hasta el drumless, hasta el Chop Tans Crude de Houston, con ese mega banger de trap que es Funky Fresco, el tema self-titled. Así que si les interesa un poco la historia del rap, se los recomiendo, acá hay grime, hay drill, hay de todo, hay de toda vaina para escoger. Luego, el puesto número 23 se lo lleva Kick One de Arca, artista venezolana, experimental, mega vanguardista. Este es uno de esos discos que dividen a la gente en 50-50 totalmente, o lo amas, o lo odias. El disco es súper único y tiene momentos hipnóticos, psicóticos, que suena a una hora loca, a una rumba de alguna boda en el año 3500, como Rip the Slit, I Rip the Slit, I Rip the Slit, I Rip the Slit, I Rip the Slit. Temas que suenan como un glitch en la Matrix, una cortada en el sistema, códigos binarios, futuro, robots, cyborgs. Esto es a lo que suena este álbum, mega recomendado, una de mis exponentes favoritas en la música venezolana, pero por lejos, Arca está totalmente en el futuro y por eso se lleva el puesto número 23. Luego, el puesto número 22 va para Limbo de Amine. Coño, un álbum de rap bastante cool, se nota la madurez con respecto a su último mixtape o su LP debut. No vemos al mismo álbum carismático de Bungers como Releading y la producción es mucho más rica que en sus discos anteriores. Esto se nota en temas como My Reality, que me recuerda al Kanye del 2004 o 2005, esa época. Luego, el número 21 va para After Hours de The Weeknd. No me volvió loco, no lo he estado escuchando desquiciadamente como los primeros discos que van a ver en este top, pero tenemos que dársela de Weeknd, tiene palazos como Blinding Lights, Scared to Leave, After Hours. La producción de Metro Boomin aporta mucho. También esa oda al Sin Pop me agradó muchísimo. Yo creo que la mejor parte del disco es la última. Hay muchos temas de relleno, pero es un disco muy sólido en líneas generales. Luego llegamos al puesto número 20, Miles de Blue and Exile. Dos raperos underground, esto es jazz rap. Pero yo creo que el mayor mérito de este disco es que para los 20 temas que tiene y para la hora y media que dura, se pasa así. Es una experiencia súper disfrutable. No se hace nada densa para hacer jazz rap. Si son unos fiebrudos de la música, van a disfrutar las múltiples referencias y shout out a sus influencias que están regadas durante este LP. Es un disco muy humilde, muy bonito, con mucho corazón, mucho calor y eso se siente en todos los tracks. Muy buen jazz rap, Miles de Blue and Exile. Luego, puesto número 19, Calambre de Nati Peluso. Un disco cuanto menos súper ecléctico. Esto tiene salsa, pop latino, hip hop parte rostro. Vemos la personalidad de Nati en HD, una de las voces más extravagantes y exóticas que hay actualmente en la música hispana. Muy recomendado. No lo he escuchado con demencia, pero admito que es un disco muy sólido. Luego, número 18, Febrero, de Randy Acosta y Rodecense. El MC cubano se junta con el productor dominicano para crear el disco más personal de hip hop hispano que escuché en todo el año. Es una obra bastante hermética, puede ser difícil de escuchar para algunos, pero una vez que penetras ese caparazón y escuchas la lírica y todo el contexto y todo el background histórico que Randy Acosta está escupiendo durante cada barra, cada barra, este disco te va a volar los tapones y te va a conmover muchísimo. Lo he estado escuchando con locura porque empatizo y me conmueve mucho la historia de Randy Acosta. Esto es rap muy humano, cálido, down to earth, familiar, que solo raperos como Randy Acosta saben hacer. Un proyecto muy bonito. Luego, eso nos trae el número 17, Purple Moonlight Pages, de rap Ferreira. El mejor disco de jazz rap de todo el año para mi gusto, me fascinó. Esto es un disco también muy íntimo, muy personal, con barras codificadas, bastante poéticas. Es algo hermético, pero es un disco para sentarse y dejarlo fluir y escuchar, escuchar, escuchar. Les admito que las dos, tres primeras veces que lo escuché no causó nada en mí, pero ahora lo estoy tripeando muchísimo y jazz rap exquisito, poesía 10 de 10. Número 16, Heaven to a Tortured Mind, de Ives Tumor. Discúlpenme, no sé cómo se pronuncia. Pero a ver, esto es synth rock slash art rock slash mil vainas más, precioso. Esto tiene bangers románticos de despecho, precioso, unos hooks mega memorables, texturas muy ricas, contundentes. Y este disco no va a pasar desapercibido. O lo odias o lo amas, a mí me encantó. Y siento que si yo en este momento estuviera en una etapa amorosa compleja, estuviera cantando a todo pulmón todos los días temas como Dream Palette o... Loading through, what feels like, our declaration of love, our hearts are in danger. Discazo. Luego, puesto número 15, esto se lo lleva No Pressure, The Logic. Uno de los discos que más me sorprendieron en todo el año, No Cap, Cero Feca. Nunca fui seguidor de la música de Logic, nunca me llamó la atención su catálogo, Pero cuando salió este disco, lo escuché por mera curiosidad y... Fuck, me sorprendió. De los mejores lanzamientos de hip hop en el año, sin duda. Esto tiene mega bangers, temas hiper jocosos como That Bot, desde mi perspectiva bastante humildes incluso. Porque vemos a Logic riéndose de él mismo, diciendo, sí, soy un papá y sigo rapeando. ¿Qué es lo que hay? Tengo que ir a comprarle pañales a mi hijo. No me importa. Es muy bonito este LP. Vemos un Logic sincero consigo mismo, abierto, mostrándonos sus dolores, sus carencias, sus penas. Y eso lo aprecié muchísimo. Y ni me hables de la producción de No ID. Una belleza hiper recomendada. Luego, número 14, Savage Mode 2 de 21 Savage y Metro Booming. El mejor disco hasta la fecha de 21 Savage, sin duda. La dupla de este hombre con Metro Booming es de las mejores duplas actualmente en el hip hop. La estética del disco está muy bien lograda. La inclusión de los diálogos de Morgan Freeman es una loquera que solo a estos tipos se les puede ocurrir y funcionó demasiado bien. También atmósfera tétrica, thriller, beats oscuros, con cuerdas cargadas de polvo y amenazantes que se sienten como puñalada tras puñalada. Buenos rapeos por parte de 21 Savage. Desechó los flows monótonos de la primera edición de Savage Mode. Así que, para mí, el mejor disco de trap en todo el año, Savage Mode 2. Luego, el número 13 se lo tiene que llevar Real Bad Baldi de Baldi James. Un MC de Detroit que ha estado haciendo muchísimo ruido en todo este año. Sacando proyecto tras proyecto tras proyecto como The Price of Teen China en colaboración con The Alchemist. O Mangor on McNichols en colaboración con Sterling Jones o Versace Tape. El tipo está en candela, no ha parado. Siento que muchos conocedores del hip hop me van a cortar la cabeza por no haber metido a Mangor on McNichols. Porque es una producción mucho más sofisticada, jazz, rap. Es un disco, honestamente, mejor curado. Pero en esa propuesta, los flows de Baldi James se me hacen demasiado monótonos y canzones. Y esto no sucede acá. Este disco, Baldi James, lo produjo en colaboración con Real Bad Men. Y vemos beats, boom, bap, old school, filosos, gangsters, amenazantes, con unas texturas súper ricas. Y en esta ocasión, unos flows mucho más memorables por parte de Baldi James. Y unos featurings que le dan más matices a la obra. Así que por eso, esto se lleva al puesto número 3. Luego, número 12. Dealer Sin Caracas de Emsiclopedia y Orestes Gómez. El mejor disco de hip hop hispano del año, punto y aparte. Y les digo por qué. Para nadie es un secreto que, desde que el rap hispano surgió, siempre ha mirado a Estados Unidos como la principal referencia. Pero en este disco, Orestes Gómez y Emsiclopedia miran a su propio país. Miran a la costa de Venezuela. Se influencian por Dinner in Caracas de Aldemar Romero. Y eso me parece precioso. Es un álbum de rap folclórico con tambores de la costa. Con influencia del funk tropical de Los Amigos Invisibles. Y eso me eriza los pelos y me conmueve muchísimo. Que L.P. tenga temas como Se Merenda Cachetada. Donde mezclan el trap con el tambor de la costa. Es una fucking demencia. Pero en líneas generales es muy contundente. Una propuesta arriesgada, ambiciosa, vanguardista. Yo no había escuchado ningún disco de rap venezolano hasta la fecha que sonara como esto. Así que por eso, más que todo por la producción y por la poesía de Ramsés en temas como Agua que me dejó loco. Este disco se lleva el puesto que tiene. Luego, número 11. Future Nostalgia de Dua Lipa. Mi álbum favorito de pop en todo el año, punto y aparte. Esta vaina es hipnótica, con locura, sin pop, precioso, coros memorables. Dua Lipa la sacó del estadio totalmente con este álbum. No tengo más que decir. Esto es banger tras banger tras banger. And I'm falling in love with the one that can break my heart. Oh, no. Este disco lo he estado escuchando con locura, mi hermano. Ok, ok. Ya hablamos de los primeros 15 álbumes. Ahora vamos a entrar en el terreno deep. En los discos que RR, Rodrigo Romero ha estado escuchando con locura. El tope, el tope, el tope. Y por eso me voy a detener más en cada álbum. Y eso nos trae el puesto número 10, Viva el perreo, de Jowell y Randy. El mejor disco de reggaetón en todo el año, sin duda. A ver, en este álbum Jowell y Randy y Bad Bunny, que produjo la mitad de todos los temas del álbum y escribió también la mitad de todos los temas, desecharon la mayoría de los defectos que arruinan a los discos de reggaetón. Esto no es un álbum disperso, no es un álbum de esos que trata de apuntar a todos los lados. No, tenemos que hacer canciones para las baby, tenemos que hacer canciones para los chals, tenemos que hacer canciones para el maleanteo, tenemos que hacer canciones para la calle, tenemos que hacer canciones para escuchar en tu casa, tenemos canciones para saquea. Ellos desecharon todo este concepto comercial balurdo y se enfocaron en hacer una experiencia cohesiva, se enfocaron en hacer lo que saben hacer, que son bangers de perreo. Este disco recoge influencias de la época dorada del reggaetón, el discurso es súper nasty, es reggaetón, no le es cool, mal hablado y es una fórmula que termina funcionando bastante bien en un mercado musical que ya está saturado del de perreo, del reggaetón romántico. Así que por todo esto, Viva el perreo se merece el puesto número 10, la producción es súper caricaturesca, colorida, animada, saturada. Mierda, es muy disfrutable, este disco se pasa así. No es largo, no dura más de una hora y eso le favorece muchísimo. Coros memorables, frases psicóticas, humor. Al final hay un diálogo de Bad Bunny interpretando un papel de locutor. Luego, puesto número 9, Sin miedo, del amor y otros demonios de Kali Uchis. La puta madre, qué bueno es este álbum. Este es el debut en español de la cantante, compositora y productora colombo-estadounidense Kali Uchis. Las vocales de esta mujer acá están en otro nivel, punto y aparte. Se pasea desde el bolero hasta el reggaetón, hasta el trap, hasta el neo soul, tintes de R&B y todo da sus frutos. Este álbum no tiene ni un solo tema malo. Es una montaña rusa emocional que pasa por sus clímax, sus momentos de autoridad donde Kali Uchis se siente empoderada y te cachetea durante todo el tema. Y me fascina. Un disco bastante personal, muy bien producido. De hecho, Kali Uchis, según los créditos de producción, también produjo el último track, que es una especie de bossa nova precioso. La puta madre, mega recomendado. Luego, número 8, Pray for Paris, de West Saigon. Tú, 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 tú. A ver, Griselda tenía que estar en este top. Los tipos poco a poco se han estado apoderando de la escena del rap. Y este es mi lanzamiento favorito de West Saigon en todo el año. La producción se siente muy refinada, classy, majestuosa. Suena a perfume, suena a museo, suena a mármol. El disco está muy bien conceptualizado. Tiene portada de Virgil Abloh. Este disco huele a lujo por todos lados. Y eso combinado con el liricismo super raw, el storytelling, el coke rap de West Saigon, que sabemos que su lápiz no es el más duro de todo el combo de Griselda, pero tiene la voz más hipnótica. Y este álbum pasa factura en temas como George Bondow, como Claiborne Kick, como 500 ounces. Dios mío, este disco tiene featurings de Tyler, The Creator, Joey Barras, Freddie Gibbs, Rock Marciano, Benny the Butcher, obviamente, con With The Machine. ¡Qué belleza! Luego, el sucesor en esta lista especie de podio, obviamente tendría que ser From King to a God, de Con With The Machine. Uno de los proyectos más duros, con más personalidad, más carácter, más grimy en todo el fucking año. Dios mío, los beats en todo este álbum son preciosos, oscuros, te van a hacer arrogar la cara. Y el lápiz de Con With The Machine está en candela completamente durante todo este LP. Lo mejor de todo lo que sacó Griselda este año para mi gusto. Rap parte rostro. No hay otra definición. Esto es rap parte rostro. Que desde el comienzo al final te va a tener con el rostro de... Se echaron un peo. Se echaron otro peo. ¡Mierda! ¿Qué es lo que es estas barras? Muy brutal. Luego, esto nos trae el número 6. Circles, de Mac Miller. El álbum que me ha puesto más emotivo en todo el año. Esto es un disco precioso. Vemos a Mac Miller tratando de hacer las paces con sus demonios. Mucho más calmado que en Swimming. Optando por una producción totalmente distinta a lo que había hecho antes. Un disco muy fucking personal. Muy hermoso. Esto es un álbum de cantautor. Se aleja demasiado del rap. Es muy difícil poner en palabras lo que yo siento con respecto a este disco. Porque me sensibiliza como ustedes no tienen idea. Simplemente, este disco se siente como un abrazo cálido de parte de Mac Miller para sus seguidores y familia. Como un hasta luego. Me parece precioso por parte de John Bryan y su familia como lograron concretar esta obra. Sin interponerse en la visión que Mac Miller dejó. Esto es de los discos póstumos más hermosos que he escuchado en mi vida. Porque esto se siente que es el disco que Mac Miller quiso que fuera. Y es hermoso. Me eriza los pelos. Mac Miller que descanse en paz. Circles. Luego, después de ese álbum súper súper emotivo. Llegamos al puesto número 5. Esto se lo tiene que llevar RTJ4 de Ron DeJules. Siento que muchos me van a cortar la cabeza por no poner este disco en el número 1. Pero, honestamente, no lo he estado escuchando demasiado. Pero admiro el coraje, las bolas, la ambición de LP y Killer Mike en este proyecto. Porque habla sobre las protestas, lo desequilibrada que está en la balanza racial en Norteamérica. Brutalidad policial. Toca tópicos económicos sin ponerse súper político y preci. Y eso es algo que les aplaudo muchísimo. Y es un disco con mucho carácter, mucha fuerza. Y una producción muy parte rostro. De parte de un veterano como LP. Que tiene décadas produciendo como un topo debajo de la tierra. Luego, el número 4 se lo lleva Ultramono de Idols. La mejor banda de punk actualmente. Obviamente, esto no llega al nivel de Joy as an Act of Resistance. Pero sigue siendo un disco de punk súper catártico. Visceral en tu cara. Corporal y cargado de energía. Desde el primer tema, World Washing. That's the sound of the sword going in. Pam, 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 pam. Que se siente como un ataque de bombas napple. Es una locura. Esta vaina es energía de comienzo a final. Un disco de punk muy sólido. Mucha, mucha, mucha energía. Luego, llegamos al top 3. Ojito, ojito, ojito. Que esto es lo mejor de todo el año. Y en el número 3 tendrían que estar Unlocked de Denzel Corby y Kenny Beats. Muchos estarán diciendo. ¿Qué es lo que? Esto no es un disco. Esto no es un LP. Y es cierto. En teoría, esto es un EP. Pero por alguna razón, en todos lados lo están comercializando como un LP. Así que lo tuve que meter en esta lista. ¿Qué les puedo decir que no sepan hasta ahora? El hombre es una bestia. Y parece que no conociera la palabra fallar. Porque Imperial discazo. Tabú discazo. Sue discazo. Y en esta ocasión, en Unlocked, su colaboración con Kenny Beats. La volvió a sacar del estadio. Pero en unas proporciones inexplicables. Ustedes no tienen ni idea de cómo yo he estado escuchando este proyecto. Y para los 18 minutos que dura, se siente como si fuera un EP de dos horas y media. Tiene demasiada energía empacada en pocos temas. Y este son el tipo de proyectos que suceden cuando un nerd del rap con muchísima energía, muchísimo talento y con un buen productor al lado, se ponen a hacer lo que les gusta. Porque en este álbum se notan las influencias de Madlib y MF Doom como Mad Villainy. Se nota la influencia de Wu-Tang. Se nota la influencia de DMX. Y son flows psicóticos barra tras barra tras barra. No, Denzel Curry está prendido en llamas totalmente. Y la producción de Kenny Beats no se queda por detrás. Es súper versátil, dinámica, tiene muchas capas. Pero siempre aferrada al sonido clásico del boom bap. Es una belleza. Denzel Curry y Kenny Beats. No podían fallar. No fallaron de los mejores proyectos del año. Y ojo que esto dura 18 minutos. Tengan en cuenta eso cuando lo vean en el contexto de toda esta lista. Luego el puesto número 2 se lo tendría que llevar Visions of Bodies Being Born de Clipping. Si a ti te gusta el rap más experimental, más que se va por el left side, por vias inexploradas. Visions of Bodies Being Born seguro va a ser tu elección del año. Esto es rap industrial, horrorcore, con un diseño sonoro exquisito. Esto es rap parte rostro, oscuro, cargado de texturas preciosas. La mezcla es una belleza. Los flows no se quedan atrás. Este es un disco que divide a la gente. A muchos capaz no les guste. Pero si te atreves a embarcarte en la experiencia de clipping en este LP, no te vas a decepcionar. Este es uno de esos álbumes que no te van a dejar con un sabor agridulce o más o menos en la boca. No, esto es o lo amas o lo odias. O te montas en la locura visceral, catártica, enérgica que es esta vaina o no te montas. Luego llegamos al primer lugar. ¿Cuál será el álbum número 1 del año para Rodrigo Romero? Ese álbum tiene que ser Alfredo de Freddie Gibbs y The Alchemist. The Alchemist es uno de esos productoras que han estado encendidos este año sacando proyecto tras proyecto tras proyecto. Beat tape, esto de colaboración, EP, una locura. Este es su proyecto mejor orquestado. Las texturas son una belleza. Los sampleos están ahí y están ahí y nunca los vas a olvidar. O sea, desde la guitarra de 1985 hasta las texturas del featuring de Rick Ross, hasta las texturas del beat que tiene un feed de Tyler The Creator. Dios mío, el beat de Frank Lucas que suena a calle, a concreto, a cemento, a sangre salpicada. Ese mega featuring de Benny the Butcher. Freddie Gibbs exponiendo el flow que hizo de discos como Piñata y Bandana, obras, maestras. En esta ocasión no tenemos a Matt Lip, pero el junte con The Alchemist es alquimia pura. Es química. Y ojo con el ericismo de Freddie Gibbs, que si lo vemos desde un punto de vista superficial podemos decir es otro disco de Gangsta Rap, vamos a escuchar el próximo disco de Griselda o el de Baldi James, todo suena igual. Pero este no es el caso. Tengo que admitir que Freddie Gibbs es uno de esos artistas que me costó mucho entrarles. Escuché Bandana muchas veces seguidas hasta que me enamoró. Y ahora que entiendo el discurso de Freddie Gibbs, veo que hay mucho más por debajo del iceberg, como el carisma en Old Glass cuando se lanza la barra de O el ericismo profundo con cojones en Baby Sush, donde confiesa que el mismo crack que le vendía a la gente de su comunidad terminó matando a su tío drogadicto con esa guitarra super deep que te eriza los pelos. No, no, no. Es un disco con demasiados matices. Entonces con este disco te va a pasar de todo menos que te quedes aburrido. Desde los flows increíbles para poner en el carro con un poco de mentes como O el track super sentimental como Baby Sush de O Frank Lucas que tiene un liricismo 10 de 10 En pocas palabras, muy buenos rapeos, una experiencia muy sólida, muy redonda. Esto es un disco de rap refinado, texturizado, muy buenos beats, buenos rapeos. Ya lo he dicho muchas veces, pero por esto es que este disco está en mi número uno de todo el año. El mejor álbum de rap, el mejor álbum del año, Alfredo de Freddie Gibbs y The Alchemist. Así que este sería todo el video por hoy. Déjenme en los comentarios cuáles son sus cinco discos favoritos del año y algunas menciones honoríficas si quieren ponerlas. Yo soy Rodrigo Romero y esto es mi canal de YouTube WR. Suscríbanse, comenten, denle me gusta, activen la campanita, toda esa vuelta. Y nos vemos en la próxima edición. Esto en teoría debe ser mi último video del año. Así que muchas gracias por estar presentes. Me estoy tripeando demasiado esta experiencia. Y créanme que lo que viene son videos y videos y videos y videos. En esa blue world. Nah, güevo, nada más mi video, bro.